Frente a mí se encuentra el Estadio Corregidora, donde el pasado 5 de marzo se generaron hechos de violencia que marcaron al Estado. Sin embargo, esto también evidenció la situación de las empresas de seguridad privada en el Estado. Se trata de una actividad regulada por el gobierno estatal. Sin embargo, algunos huecos en la reglamentación han llevado a la proliferación de empresas piratas. Son empresas que no se encuentran dadas de alta ante la Secretaría de Administración Tributaria, pues buscan contratantes que no emiten facturas. Como esas empresas que estamos hablando, las piratas o las patito, muchas veces no tienen ese tipo de registros, esas van a tender a desaparecer o a refugiarse en servicios donde no te exigen factura, que normalmente algunos fraccionamientos o condominios son donde los contratan porque no les piden factura. Aunque no es fácil detectarlas, la Unión de Empresas de Seguridad Privada, presidida por Mario Aguilar Becerril, ha encontrado a al menos cinco empresas de este tipo, por lo cual pidió a los empresarios contratar seguridad privada con registro ante las autoridades. Son empresas que llegan a contratar porque es más económica. ¿Y por qué es más económico sus costos? Porque no le dan ninguna prestación a sus guardias. Si no les dan ninguna prestación desde el punto de vista seguro social, ¿cómo es posible que ellos brinden seguridad si no les brindan seguridad su mismo personal? Se trata de empresas que tienen a sus empleados en condiciones esclavistas, pues tienen turnos de 24 por 24 y de 12 por 12 horas. Lo preocupante para el sector de empresas legalmente constituidas es que sus pagos son inferiores a los marcados por la ley, cuando el mínimo debe ser de al menos ocho mil pesos con las prestaciones de ley. Esas gentes que lo contratan recuerden que la esclavitud ya se abolió desde hace muchísimos años a nivel mundial y en México con muchísima más razón. Ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay 320 empresas registradas, sin embargo, no todas se han referendado para ejercer como empresas de seguridad privada. Esto ha generado un déficit de guardias de seguridad privada, a pesar de que hay alrededor de tres mil personas dadas de altas como guardias, pero no todos se han referendado, lo cual ha generado la necesidad de negar el servicio para algunos espectáculos. Hemos batallado debido a que en muchísimas ocasiones a nosotros nos piden cubrir un servicio fijo y nosotros no tenemos un almacén de guardias. Tenemos que hacer una solicitud para contratar personal, reclutar, contratar, seleccionar y capacitar. Y en ese lapso nos tardamos unos ocho o quince días. Por estas razones, el Congreso local se vio en la necesidad de impulsar una ley para regular las empresas de seguridad privada. Dentro de esta iniciativa en materia de seguridad privada, por ejemplo, se estarían incluyendo lo que son los denominados guardaespaldas. Es una cosa que queremos fondear, que queremos valorar, ¿por qué? Porque tenemos en el Estado personal de seguridad, que da seguridad a personas y que es importante con la debida reserva de su información, saber quiénes son y qué funciones están desempleando. También adelantó que en su momento se escucharán a las voces involucradas, es decir, a las empresas de seguridad en Querétaro. Ya tenemos una solicitud formal de una Confederación Nacional de Empresas de Seguridad que ya solicitó que en el momento oportuno se les puede escuchar y lo haremos en su momento, escucharlos, para también con ellos entender la realidad desde su trinchera y que puedan entender cuál es la preocupación de parte del Legislativo. ¿Ante las posibles medidas que se pudieran tomar, serán suficientes para garantizar la no repetición de estos hechos? Con imágenes de Yarim Jiménez, reportó Rubén Pacheco Cortés.